Hola amigos, bienvenidos a Hipoclips. En este video veremos 30 nuevas preguntas de cultura general. ¿Todo listo? Recuerda, solo tendrás 5 segundos para responder. ¡Buena suerte! Caracas es la capital de ¿qué país? ¿Turquía, Venezuela, Polonia o Ecuador? De Venezuela. ¿Cuál es el mineral más duro del planeta? La esmeralda, el topacio, el zafiro o el diamante. ¡El diamante! ¿A qué país corresponde esta bandera? Bélgica, Egipto, Paraguay o Corea del Sur. ¡A Bélgica! ¿Cuántas notas musicales existen? ¿4, 6, 8 o 12? ¿Cuánto es 125 más 376? 251, 453, 501 o 563. 501. ¿Cómo se llama el río más famoso de Egipto? Ganges, Nilo, Orontés o Rubicón. ¿Cuál es el primer libro de la Biblia? Jueces, Mateo, Génesis o Levítico. ¿Cuál es la película más taquillera de la historia? Avatar, El Padrino, Kill Bill o Matrix. Avatar. ¿De qué grupo formaba parte Paul McCartney? Led Zeppelin, Pink Floyd, The Beatles o The Rolling Stones. ¿Cuál es el país con menos habitantes del mundo? Ciudad del Vaticano, Mongolia, Mónaco o Lituania. ¿Cuál es el país con menos habitantes del mundo? Ciudad del Vaticano. Donald es el nombre de este personaje animado. ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Qué selección ha ganado más copas mundiales de fútbol? Alemania, Brasil, Italia o Francia. ¡Brasil! ¿Qué grasas son más saludables? ¿Las saturadas o las insaturadas? Las insaturadas. ¿En qué país se encuentra el rascacielos más alto del mundo? Dubái, Nueva York, Hong Kong o Seúl. ¿Cuál de estos países tiene una capital que termina con la letra D? Australia, Argentina, Grecia o España. España. ¿Quién postuló las leyes del movimiento? René Descartes, Nicolás Copérnico, Isaac Newton o Albert Einstein. Isaac Newton. ¿Quién pintó las meninas? Velázquez, Picasso, Miguel Ángel o el Bosco. Velázquez. Poseidón era un dios griego. ¿Verdadero o falso? ¡Verdadero! ¿Cuál es el país más poblado de África? Sudáfrica, Nigeria, Egipto o Libia. ¡Nigeria! Esta pintura es horrible. ¿Cuál es la palabra correcta? ¿De qué país es originario el café? ¿Italia, Siria, Arabia Saudita o Etiopía? ¡De Etiopía! ¿Quién es el futbolista con más balones de oro? Franz Beckenbauer, Lionel Messi, Zinedine Zidane o Cristiano Ronaldo. ¿Qué día es la fiesta nacional de Estados Unidos? ¿25 de mayo, 4 de julio, 12 de octubre o 21 de diciembre? ¡El 4 de julio! ¿Qué animal es este? ¡Cárabo, pingüino, halcón o tucán! ¡Pingüino! ¿Dónde nació Van Gogh? ¿Países Bajos, Inglaterra, Estados Unidos o Dinamarca? ¡En Países Bajos! ¿Cómo se llama el satélite más grande de Saturno? ¡Phobos, Io, Titán o Ganímedes! ¡Titán! ¿Cuál es el videojuego más vendido de la historia? Sims, Prince of Persia, God of War o Minecraft? ¡Minecraft! ¿En qué año viajó al espacio el primer ser humano? ¿1952? ¿1959? ¿1961? ¿O 1969? ¡En 1961! ¡Esta es la bandera de Suecia! ¿Verdadero o falso? ¡Falso! Pregunta Bonus Finalmente, la última pregunta ¿Quién es esta persona? Madonna, Elizabeth Taylor, Marilyn Monroe o Diane Keaton No olvides escribir la respuesta correcta debajo en los comentarios Fin del juego ¿Cuántas preguntas acertaste? Si te gustó hipoclips, no olvides darme un like, suscribirte y darle a la campanita para estar al día con todos los videos ¡Mis ciencia! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!